Hola, ¿se acuerdan de las palabras poderosas, de Powerful Words? Las palabras que queremos saber. Hoy tengo acá tres nuevas palabras. Uno, dos y tres. Vamos a empezar por esta palabra, estudiaba. ¿Qué es estudiar? Estudiar es study. Cuando alguien estudia algo, lo observa. De cerca para aprender. Estudiar es study. So the girl is studying the plant. Con la lupa, remember, la lupa. Estudiar. La segunda palabra es observar. Observar. La niña observó los patos. Observar. Si las personas observan algo, lo miran de cerca y le prestan atención. Observó. Observó. La niña observó los patos. Y la palabra número tres es ser curiosos. Curiosos. Los niños son curiosos porque, miren, están aprendiendo sobre el libro. Ser curioso. To be curious. Es muy similar en inglés y en español. Estas tres palabras nos van a ayudar a entender el libro que vamos a leer hoy. Hoy, el libro que vamos a escuchar se llama Joe Jane. Es una biografía. Una biografía is the story of a real person, a biography. Entonces, ¿estás listo para escuchar este libro? Buenos días, amigos. Hoy tengo este cuento maravilloso que se llama Joe Jane. Este cuento es escrito por Patrick McDonald. Él hizo también las ilustraciones. It means he is the author and he also is the illustrator. A él le gustaba, le encantaba escribir sobre animales y dibujar sobre animales también. Es la historia de esta niña que se llama Jane. But guess what? This is a real story. Es una historia real de una niña que se llama Jane. Por eso, este libro es una biografía. A biography book. A biography book is about the story of a real person. ¿Ok? Are you ready? ¿Están listos? Listen carefully. ¿Ok? Yo, Jane, Patrick McDonald. Jane tenía un chimpancé de peluche llamado Jubilee. Ella quería mucho a Jubilee y lo llevaba con ella a todos lados. Y a Jane le encantaba estar afuera. She loves to be outside. Le encantaba. A ella le gustaba. Remember, le encantaba means that she loves to be outside. Playing outside. Le gustaba jugar afuera. Jane aprendía todo lo que podía acerca de los animales y las plantas. Leía sobre ellos en libros y los estudiaba en su patio trasero. Un día, Jane, la curiosa, se preguntó de dónde vienen los huevos. Entonces, ella y Jubilee se escabulleron en el gallinero de la abuela Nott. She wondered how the eggs, los huevos, remember this word, yay, from last week. Yeah, she wanted to be, hey, where are the eggs came from? So, she went to her grandma, abuela, abuela, remember, remember, abuela, grandma. Se escondieron detrás de un montón de paja y se quedaron muy quietos. They were hiding and they were so still, so guess what happened next. Y observaron un milagro. Yay, la gallina, la gallina puso el huevo y ellos estaban muy felices de ver eso. Era un mundo mágico lleno de júbilo y asombro y Jane se sentía parte de él. A menudo, Jane trepaba su árbol favorito, al que llamaba Beach. Solía apoyar su mejilla contra el tronco y creía sentir la savia correr bajo la corteza. Jane sentía su corazón latir, latir, latir. Mientras el viento le alborotaba el pelo, Jane leía y releía los libros sobre Tarzán de los monos, en los cuales otra niña, que también se llamaba Jane, vivía en la selva africana. Jane soñaba con vivir en África ella también. She wanted to live in África when she was a little girl. Cuando estaba muy pequeña ella quería, soñaba. She dreamed about living in África. Una vida rodeada de animales para poder ayudarlos. Por la noche, Jane arropaba a Jubilee en la cama. Decía sus oraciones y se quedaba dormida. Para un día despertarse y descubrir que su sueño se había hecho realidad. ¡Bien! El sueño se le hizo realidad. Her dream came true. El fin. El fin. El fin. El fin.